A las cinco investigaciones abiertas por la Fiscalía en su contra se suma una denuncia constitucional. Ahí sí está el legislativo. Es una denuncia constitucional por presuntas infracciones a la Constitución y el delito de traición a la patria en agravio del Estado. Esto lo presentaron los congresistas Norma Martín Ayarro y José Ernesto Cueto. Los demandantes recomiendan acusar por juicio político a Castillo y proponen que se le inhabilite por cinco años para el ejercicio de la función pública. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Así reaccionó Castillo. Hoy, Palacio de Gobierno y la Casa Presidencial una vez más han sido violentados con un allanamiento ilegal avalado por un juez coincidentemente cuando se está solicitando el pedido de mi inhabilitación por cinco años para arrebatarle al pueblo peruano su legítimo gobierno. Esa denuncia a la que hace referencia, esa denuncia constitucional, tiene su origen en la entrevista que le hice al presidente Castillo y que se transmitió los días veinticuatro y veinticinco de enero de este año. En esa conversación, y yo se lo advierto, Castillo me reconoce que en el pasado, aún sin ser candidato, y eso lo tengo que rescatar porque él mismo lo dice, aún sin ser candidato, había pedido en un acto público en La Paz una salida al mar para Bolivia. El problema es este, eso lo dijo en un acto público, pero su respuesta a mi pregunta es donde, diríamos vulgarmente, vulgarmente metió la pata, metió la pata. Vamos a recordarlo para que entienda de qué le hablo. ¿Es cierto que allá en Bolivia usted dijo, en un foro en el que estaba participando, dijo mar para Bolivia? ¿En un evento? Lo dijo. Ni siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato. Lo dijo. Pero es su clamor de Bolivia. No, no, espérame. No, 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 no. Momento, momento. Usted lo dijo. Pero dígale a usted a un boliviano. ¿Lo dijo? Claro que lo dije en ese evento. Sí, lo dijo. Usted sabe que eso lo ven los peruanos como una traición a la patria. No, ¿por qué lo tendría que hacer? Porque está saliendo territorio nacional. Pero no lo ha hecho como presidente, lo dije como... No, no, pero esa es su idea. Claro, es una idea. Como candidato. Cambió, ya no. Pero ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. O sea que es cierto que usted tiene la idea de que existe la posibilidad de que Bolivia tenga acceso a mar. Dígame usted mi temado, Fernando. No, no, dígame. No, no, escúcheme. Yo tengo que gobernar sin sintonía con el pueblo. Le va a preguntar a los peruanos. Si el peruano está de acuerdo, ¿qué pasaría si los peruanos están de acuerdo? No, pues si los peruanos están de acuerdo, bueno, están de acuerdo. Pero ¿y si dependiera solo de usted? No, pues yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera. Es que es un tema de soberanía, ¿sabe? O sea, esto no es un tema de consulta popular. No es un tema de consulta popular. O sea, el simple hecho de abrir el espacio a esa posibilidad y ya lo meter un problema. No se trata de una consulta popular para preguntar a los peruanos si quieren ceder o no acceso al mar a Bolivia. No, es un hecho de soberanía nacional. Está estipulado en la Constitución. Es decir, no puede ceder territorio nacional. Punto. Y se acabó. Digan lo que digan. Ahora sí, que con todo respeto a los peruanos, si quieren o no quieren, eso no es así. Hay delimitaciones constitucionales. Entonces, cuando él abre la puerta a eso, está faltando. Está faltando a la letra. No. Los demandantes, de hecho, consideran, entre otras cosas, que la consulta a la que se refiere Castillo serían constitucionales. Lo que le estoy diciendo, que las declaraciones de Castillo son un atentado contra la unidad e integridad territorial de Perú. Es que es algo que no se debía ni considerar. Que se produjo una extralimitación en su función de dirección de las relaciones internacionales. Que implican graves infracciones constitucionales y delitos, entre ellos, el de traición a la patria. Como yo se lo advierto en la entrevista. Castillo pidió que se archive la denuncia o se declare improcedente. ¿Qué es lo que alega él? Alega, pidió una salida al mar para Olía cuando ni siquiera era candidato presidencial. Perfecto. Eso es cierto, Castillo. Pero en la entrevista, en la entrevista usted, abre la posibilidad de consultar al pueblo, hacer una consulta, cuando no puede hacerlo. Porque está así establecido en la Constitución. Él dice que en la entrevista conmigo se habla de una opinión personal suya. No, no. Vamos a consultar al pueblo. Bueno, usted lo dice. Pero que en ningún momento se dice que Bolivia tendrá acceso al mar por decisión gubernamental. Bueno, nada más eso faltaba, ¿no? Castillo puntualiza también que no tiene ninguna intención de ser soberanía nacional. Pero agrega que la salida al mar a Bolivia ha sido objeto de políticas de otros gobiernos sin que fuera considerado ningún delito, ni menos una infracción constitucional. De otros... Castillo. A ver, le explico algo. Otros gobiernos tienen otras constituciones, tienen otras normas, tienen otras reglamentaciones y otras leyes. Su gobierno, que no conoce, tiene otra reglamentación y tiene otra constitución en la que usted no podría ni siquiera estar considerando consultar al pueblo para dar acceso a Bolivia al mar. ¿Ok? Entonces, no se justifique con gobiernos que no tienen nada que ver con el de usted, porque son completamente diferentes en su formación, en su estructura, en su constitución. Es absurdo e ignorante comparar gobiernos y decisiones y procedimientos legales. Finalmente, el presidente alega que sus declaraciones no supusieron un riesgo en las relaciones exteriores o la política exterior de Perú. Castillo también afirmó que la denuncia constitucional y el pedido de inhabilitación eran supuestamente parte de las maniobras para desplazarlo del poder. El día de hoy, CNN buscó la reacción del mandatario a través de varios canales y de personas de su círculo cercano, incluida su oficina de prensa. Pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Sus demandantes sí han respondido a nuestras consultas. Presidente Castillo, hagamos el segundo round. Hablemos de nueva cuenta. A estas alturas hay mucho más que preguntarle. Usted me dijo, la última vez que lo vi en Lima, Fernando, regrese cuando quiera y volvemos a hablar. Le tomo la palabra, Castillo. Quiero regresar ahora para hablar con usted. ¿Qué me dice?